En 20% se incrementaron las ventas en diferentes locales del Mercado Victoria durante la temporada de Todos Santos, afirmó Juan Carlos Martínez García, secretario del Mercado Victoria, señalando que la diversidad de productos que ofertan logra que la población los tome como una opción para surtirse, rebasando las expectativas de muchos de los vendedores que realizaron una inversión en los productos más solicitados de estas fechas. Que la verdad sus ventas levantaron, levantaron un poco a comparación de otros años, pero que este año la verdad pues sí estuvo bien y claro va de la mano con que algunos de ellos se preparan con tiempo, se preparan buscando buenos precios, buscando buena mercancía con calidad para ofertar a nuestra clientela que año con año nos visita. Desde el año pasado se vio un repunte en esta temporada, ya que son muchos los habitantes que tienen esta tradición y acuden desde días antes a adquirir sobre todo productos de abarrotes para adornar sus altares, seguido por los de alimentos para preparar los platillos del gusto de sus difuntos, además de tamales, mole, arroz, chocolate, chole, por lo que Juan Carlos Martínez agradeció confiar una vez más en ellos, quienes lograron mantener precios en la mayoría de los productos que se solicitaron a excepción de los abarrotes, en donde hubo un ligero incremento, pero en general todos se vieron beneficiados. Yo creo que en su mayoría fueron lo que es carnicerías, pollerías, frutas, verduras y abarrotes, que iba incluido lo de veladoras, chiles secos en su gran variedad, que la verdad es lo que nos fortalece en nosotros como mercado y que la verdad es lo que busca nuestra clientela en esta temporada. Aún el fin de semana se espera la afluencia importante en la visita del Mercado Victoria, sobre todo en los locales de comida tradicional, ya que al ser un fin de semana largo, muchos visitantes llegan específicamente a este punto para degustar en familia los platillos ya conocidos de esta localidad, por lo que consideraron un periodo positivo para la gente que se dedica a estas áreas del mercado e invitaron a seguir consumiendo lo que ellos ofertan, esperando mantener las ventas de esta manera, ya que la siguiente temporada importante en ventas será a finales de diciembre. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.